¿Qué tú? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde tú te has escondido? Que no te puedo encontrar Porque todo en esta vida Lleva tanta prisa Que no hay tiempo para nada El estudiante y el campesino Siempre metidos En sus tareas de tal ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde hemos abandonado? El momento de pensar ¡Ay! Buscar y encontrar El momento de pensar Buscar y encontrar El momento de pensar Buscar y encontrar El momento de pensar El momento de pensar Un momento de pensar Buscar y encontrar Buscar y encontrar El momento de pensar Un momento de pensar